Hola chicos, Laura Bozzo estuvo en el programa con Yolanda Andrade, en el cual Laura Bozzo se dirigió de Marta Figueroa bajita y gordita. El cual Yolanda Andrade le dijo, bajita sí, pero gordita ya no está. Entonces dijo Laura no, el cual Origen también la defendió. Chicas, esto fue un conflicto que Laura Bozzo dijo, yo escojo a mis enemigos. Yolanda Andrade le respondió, ella no es ni mi amiga. En el cual Marta Figueroa se dirigió a Laura Bozzo como vieja y fea. Fuertes declaraciones, ¿no creen? Chicas, yo creo que esto está mal porque es una agresión verbal, el cual las dos son figuras públicas y comunican. Entonces yo creo que esta parte de agresión, tanto una como la otra para mi parecer no debe de ser, porque es una mala imagen ante todo el público. Ustedes qué opinan, denme sus comentarios y díganme qué piensan al respecto. Suscríbanse. Bye. Bye. Bye.